Hola, mi nombre es Leandro y este es el primer video de una serie de experimentos que les voy a mostrar que ustedes pueden hacer en sus casas con materiales que pueden conseguir en cualquier lado. Para este primer experimento les voy a mostrar como hacer un cristal de sulfato de cobre, ¿ven? Es genial. Este es el resultado final de mi experimento, pero ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Pueden ver que tiene un trozo de tanza, bueno, esta tanza van a saber para que sirve más adelante. Así que, vamos a empezar. Para la primera parte de este experimento disolveremos 50 gramos de sulfato de cobre sobre 100 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Es muy importante que el agua esté caliente porque en caso contrario no llegará a disolverse por completo. Usamos una cuchara de plástico para ayudar a que se disuelva. Terminado de disolverse, filtramos todas las impurezas que hayan quedado. Usamos un frasco chiquito, un embudo que lo podemos hacer con una botella plástica y un filtro de café que lo podemos comprar en cualquier supermercado o almacén donde ustedes quieran. Luego lo que hacemos es pasar la solución a un recipiente que tenga al menos 10 centímetros de diámetro en donde empezarán a formarse los cristales al paso de dos horas. Si no empiezan a formarse los cristales, lo que hacemos es tomar muy poca cantidad, un poco de polvo, de sulfato y lo arrojamos sobre la solución. Y esperamos para que empiecen a formarse los pequeños cristales que vamos a seleccionar y continuar con el resto del experimento. Pasado casi un día, pueden ver la gran cantidad de cristales que se han formado. Incluso se han formado bloques de cristal y a manera que iban apareciendo, fui seleccionando los cristales que más me gustaron. Son bastante chiquititos los que seleccioné y tomé uno de ellos y lo pegué a un trozo de tanza y un palito que va a ser el cristal que continuará el resto del experimento. Para la segunda parte disolveremos 75 gramos de sulfato de cobre sobre 150 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Ayudamos con una cuchara. Terminado de disolver, filtramos las impurezas como hicimos antes, pero esta vez utilizamos un frasco alto. Podemos utilizar también un vaso de vidrio. ¿Y qué pasa con la solución que nos sobró antes? ¿Qué pasa si nos sobra la solución? Bueno, les recomiendo que la dejen al sol, que se seque, después los cristales que se queden en el fondo los muelan y así pueden volver a reutilizarlo. Una vez filtrado, esperamos 4 o 5 horas hasta que la solución esté a temperatura ambiente, esté frío y después recién podemos colocar el cristal. En caso contrario, se disolverá en la solución si la dejamos en caliente. Pasado dos días, pueden ver que el cristal ha casi triplicado su tamaño original. Este, ha quedado bastante genial a lo que era antes. Bueno, y ahora vamos a proceder a hacerlo crecer un poco más. Vamos a repetir la misma solución, 75 gramos de sulfato de cobre y 150 centímetros cúbicos de agua caliente. Como nuevamente nos va a sobrar solución, lo que hacemos es dejarlo al sol hasta que se seque o no es seco, podemos hacerlo polvo. Ayudamos con una cuchara. Terminado de disolver, filtramos las impurezas. Cada vez que cambiemos de frasco, cada vez que vayamos a preparar una nueva solución, limpiamos el frasco así, para que no genere, para que no nos genere ningún problema más adelante. Este, nuevamente esperamos 4 o 5 horas hasta que la solución esté lo suficientemente frío para meter el cristal, si no, podría arruinarnos el experimento. Dos días después, pueden ver que el cristal ha duplicado el tamaño que tenía anteriormente. Este, vemos que se han formado cristales en el fondo y en la superficie del frasco. Para tener en cuenta, si empiezan a formarse cristales en la tanza, les recomiendo quitarlos. Como, este, sacan el cristal y con los dedos quitan los pequeños cristales que se han formado en la tanza. Sin esperar, inmediatamente después de haberlos quitados, vuelven a meter el cristal dentro de la solución. Pueden ver lo que era ahora al principio y lo que es al final el cristal. Este, ustedes, como ya les dije antes, ustedes pueden hacer, alimentar el cristal todo lo que ustedes quieran, pero luego vamos a tener que cambiar el recipiente a uno más grande y aumentar cada vez un poco más la solución. Este, pueden ver también que hayan quedado pequeños cristales de sulfato de cobre en la tanza, que se han vuelto a formar. Este, bueno, espero que lo realicen en sus casas. Este, manden fotos si lo hacen. Los espero, espero que les haya gustado. Eso es todo. Si te gustó, dale click en me gusta. Si no te gustó, dale click en me gusta también. Y compártelo, suscríbete a mi canal. Este, no solo voy a subir, este, experimentos de química, voy a subir sobre diferentes temas. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.